Bienvenidos a este canal informativo Noticias Aldiga. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar reconectados con lo que pasa a última hora. Rusia evacúa a sus civiles de Gerson, pero no a sus soldados para convertirlos en el nuevo Stalingrado. Las tropas rusas sufren en Gerson el asedio de las fuerzas ucranianas y para frenarlas han creado las denominadas Fuerza Defensa Territorial. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La ciudad de Gerson, una de las mayores ciudades de Ucrania, es la única que se encuentra completamente bajo control ruso, pero también es en la que se está desarrollando los combates más intensos de las últimas semanas. Situada al sureste del país, a orillas del Mar Negro y del río Denipyr, su ubicación es estratégica. En los últimos días, el despiadado general Sergei, nuevo comandante de la Operación Militar Especial del Kremlin, ha alertado del incremento de la tensión en la zona debido a que todas las vías de comunicación hacia el otro lado del río Denipyr han sido dañadas por Ucrania y eso hace que Rusia tenga problemas logísticos para un repliegue ordenado. Las tropas rusas sufren el asedio constante de las fuerzas ucranianas, por eso han empezado a evacuar la urbe, pero mantienen allí a sus soldados. Las tropas rusas desplegadas en la zona son de buena calidad, pero están en un vallejón sin salida, por lo que Gerson podría convertirse en un nuevo Stalingrado, opina el capitán Denavio, retirado Valentín, ex miembro de la inteligencia militar rumana. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día, vamos con más información. Con alguien que tiene mucho, más de una década viviendo en Rusia, ahora está en Miami, Manolo González Moscote, analista internacional, excompañero dentro de CNN. Manolo, muy buenas tardes, gusto saludarte. Háblanos de tu interpretación, de tu lectura a lo que ha sucedido en esta jornada y lo que miras serán las intenciones siguientes de Vladimir Putin. Gaby, es un gusto conversar contigo de nuevo al aire después de tanto tiempo. Pues bueno, Gaby, esto tiene una lectura muy clara y muy rápida. Acuérdate que el puente de Kers, es el puente que une Rusia con Crimea, el puente que se inventó Putin para anexarse aún más a Crimea, tuvo un accidente fatal este fin de semana. No se sabe si fue un atentado terrorista. En fin, ese atentado le dio pie a Putin para sencillamente producir este tipo de bombardeo lanzando más de ochenta y cuatro misiles sobre distintas ciudades de Ucrania, impactando obviamente directamente centros civiles, centro de personas que no tienen nada que ver en el conflicto dentro de la misma ciudad de Kiev. Esto te dice muchísimo. Primero, te dice en qué condición está Putin. Una desesperación porque Zelensky viene en una contraofensiva increíble, descomunal. Primero, y segundo, te dice también el grado de desesperación en el que está Putin y el sentido de que no sabe ya a qué echarle mano y está utilizando los drones que le compró a Irán. Unos diecisiete drones utilizaría aquí. Y eso es precisamente una de las cosas más graves, la utilización de estas armas con la población civil. O sea, antes teníamos que eran los militares, los convoyes militares, las bases militares de Ucrania, los objetivos. Bueno, que caían en partes civiles. Bueno, mataban civiles, pero ahora el objetivo son los civiles, la electricidad, las estaciones eléctricas y el agua potable. Esto para debilitar a Ucrania de vistas, de caras al próximo invierno, que dicen los especialistas, será bastante duro en esa zona, Gaby. Exactamente, mucho se habla de la apuesta de Putin, este reagrupar y en este momento lo que algunos ven como derrotas, simplemente Putin reorganizándose para lo que viene y lo que viene son los meses del invierno. Ahora, Manolo, sí también entender cuando hablas de Putin desesperado, al final nos interesa entender cómo va perdiendo o no va perdiendo apoyo dentro de Rusia, de los rusos, de las élites. Bueno, el hecho cuando llama a esta movilización especial buscando 300.000 reservistas y lo que hace es una desbandada en la nación. Está bien que el país sea muy grande y tenga millones de habitantes, ciento y tantos millones de habitantes, pero aquí hay que tener una cosa muy clara. Es un país que se está quedando sin cerebros, es un país que se está quedando sin su juventud, porque como los ha convocado a la guerra, la gente no quiere participar en la guerra. Acuérdate que hemos visto colas de más de 65, 70 kilómetros en las fronteras, la gente yéndose de Rusia tratando de buscar tiquetes que antes costaban 120 dólares, hoy valen más de 25 mil dólares para irse de Rusia. Y esto porque la gente no quiere participar de esta guerra, la gente no quiere ser carne de cañón de Ucrania, porque una cosa es el soldado ruso está obligado a pelear una guerra que no es su guerra y otra cosa muy distinta es el ucraniano que está peleando por la subsistencia de su país, por la subsistencia de su raza, frente a ese poderío militar de Rusia. Son dos soldados distintos y esto precisamente, esta desesperación es la que lleva Putin a buscar reservistas, porque él no quiere declarar oficialmente la guerra a Ucrania, porque sería peor. Eso es la impopularidad que tiene. Y este fin de semana, a propósito, Gaby, hubo unos fuertes rumores de que Putin indiscutiblemente tiene ya unos zapatos que están pisando fuerte dentro del Consejo de Seguridad, llámese Patrushev, llámese Medvedev, que ya están hablando de sucesión de Putin porque no les gusta la forma como estaría llevando la guerra. O sea, los sucesores de Putin no estarían en condiciones, por un lado, de que se manejen las cosas como tal, o sea, que se amarrece a la guerra, que sea mejor dirigida, y otro, es el otro grupo de militares que no quiere más guerra con Ucrania, que quiere parar esto aquí porque sencillamente Rusia hoy es el paria del mundo. Claro, y que dicho sea de paso, pues hemos visto también cambios en mandos militares anunciados por Vladimir Putin. Manolo, pues está abierto este espacio para que sigamos poniendo perspectivas sobre lo que está ocurriendo en esta invasión rusa a Ucrania. Gracias por la oportunidad. Volvemos a ocuparnos del conflicto bélico en Europa y podemos decir que la guerra del futuro ya está entre nosotros. ¿Por qué? Porque la OTAN ha desarrollado y desplegado lo que serían armamento bélico accionado por robots. Ya no la participación humana, sino precisamente robotizada. Esto que están observando es precisamente parte del material que ha sido desplegado por el ejército de los Países Bajos. Son cuatro robots autónomos armados. Los han puesto en un lugar, no ha sido identificado, en Lituania, cerca de la frontera rusa. Es parte de un programa de maniobras que tiene como objetivo desarrollar y refinar la doctrina para su uso a nivel de pelotón de infantería. Y bueno, pueden estar armados con ametralladoras pesadas, lanzagranadas de 40 milímetros, cañones automáticos de 30 milímetros y hasta misiles antitanques. Según las Fuerzas Armadas de Países Bajos, esto que han desplegado en Lituania, son cuatro unidades TEMIS, así se les llama, porque son las siglas en inglés del sistema de infantería modular es híbrido oruga, pertenecientes a una de las brigadas del ejército real. Bueno, esto es precisamente lo novedoso del conflicto bélico en Ucrania como consecuencia de la invasión rusa y el temor que tiene la OTAN de que los países miembros sean atacados por los ejércitos de Vladimir Putin. En defensa de esa situación es que despliegan estos robots en un área bastante sensible. Por eso es Lituania el país elegido. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.